Y bueno, continuamos aquí en Vive Mujer, ahora en la sección de la cocina, pero bueno, hoy no vamos a cocinar algo, hoy vamos a tener una bebida y antes que nada, pues le quiero dar la bienvenida a nuestro querido Chef Astru, que estamos también aquí en Celito Lindo, queremos compartir que el día de hoy, pues estamos aquí. Buenos días Astru. Así es, hola, bienvenidos, gracias Ale y gracias a todos por su presencia. Y bueno, como bien dices, hoy vamos a preparar una bebida bien rica y esto es especialmente que ya viene el 14 de febrero y estamos ya al borde de todas las celebraciones y bueno, pues qué mejor que una bebida como esta que se llama París de Noche. Así es, mi querido Astru, pues vamos a probar y a ver el modo de preparación de París de Noche. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Mira, vamos a necesitar brandy, vamos a necesitar una coca pequeña y vamos a necesitar una copa de globo, que es importante y es un poco de hielo. Y los hielos, que no pueden faltar. Exactamente, no pueden faltar. Como ven, son ingredientes que podemos tener en la casa, fácil, rápido y muy sencillo. Lo que vamos a hacer es aquí agregar a la copa un poquito de hielo. Un poco de hielo. Vamos a agregar un poco de brandy. Un poquito cargado porque la productora ya sé que le encanta el brandy. Y como esta bebida va a ser especialmente para ella. Vamos a abrir la Coca-Cola. Aquí viene lo interesante y por qué radica el nombre de París de Noche. ¿Por qué agitas la coca? Para que salga presión y precisamente en París en las noches luego se forma una bruma y hay mucha niebla. Entonces por eso radica y así queda la copa. Con la neblina arriba y el brandy abajo. Por ello es el nombre. El nombre de París de Noche. Y bueno, aparte de eso le da un sabor muy dulcecito porque sacamos todo el gas de la Coca-Cola y solamente queda el sabor dulce con el brandy. Así es. Antes, ¿será que esta bebida también la preparan en París? Sí, así es. Se prepara. Es un coctel internacional. Se prepara en todo el mundo y ojalá que les guste y que lo prueben. Y sobre todo sorprendan ustedes, mujeres, a su novio, a su esposo, a quien quieran, a su amigo. Preparan una bebida de estas y ya saben, nada más tengan cuidado con la Coca-Cola porque pueden mojar a alguien. Así es. Tú, Vic, que hiciste presión con el dedo, ajustaste inmediatamente, invertiste en la copa. Pues voy a darle una probada. A ver qué tal y tú nos dices. Claro, a mí me gusta mucho el brandy. Así es. Te voy a presumir que es una excelente bebida. Y también quiero preguntarte algo. Claro. Sabemos que el brandy es dulce, ¿no? Así es. Y la Coca aún más. Es cierto eso que entre dulce y el vino dulce, bueno, el licor dulce. Entre más dulce, pega más. Un poquito más. Sabes que generalmente es que no se siente tanto la cantidad de alcohol cuando está muy dulce. Entonces, pues le tomas más fácil y es más sabroso. Entonces, realmente sí llega a sentirse el efecto mayormente de una bebida dulce. Más rápido que si fuera, bueno, que si no fuera tan dulce, ¿no? Exactamente. Y obviamente también hablando con cuestiones químicas, bueno, pues también nuestro cuerpo asimila más rápido la glucosa. Entonces, como va mezclado con alcohol, lo asimila más rápido y por eso sientes que te embriaga más rápido. Ahí está, chicas. Aguas también. Tomen todo con medida. Si quieren consentir al novio, claro, se vale. Pero obviamente con medida. Y que lo disfruten, que es lo más importante, ¿no? Tal vez pueden compartirlo uno, pero pues si lo están disfrutando y lo están haciendo con una intención, pues mejor, ¿no? Claro, así es. No da en exceso. Y yo me quedo aquí disfrutando esta bebida, París de noche. De noche, así es. Y bueno, compartiéndola que ustedes la realicen en su casa. Asdru, recuérdanos dónde podemos visitarte para la gente que quiere comer aquí, que quiere probar tus platillos o la gente que también quiere una bebida, ¿en dónde te podemos visitar? Claro que sí, pues ya saben, esta es su casa, el restaurante Cielito Lindo, es la 3 Norte, 602 Letra, Coluna Centro y el teléfono es 445-0661. Para cualquier duda, comentario o reservaciones para el 14 de febrero, recuerden que tenemos una sorpresa, estén muy pendientes, por favor. Así es, chicas. Te voy a recordarles que estén muy al pendiente para esta cena romántica que se va a llevar a cabo aquí, específicamente en Cielito Lindo, que nuestro chef les va a cocinar ese día, los va a consentir mucho y además que estén al pendiente de todas las sorpresas que se van a combinar con Vive Mujer y Cielito Lindo, ¿verdad? Así es, pues estén pendientes y les invitamos a que no se despeguen de este canal. Así es, pues continuamos con más en Vive Mujer.